¿Te tinca si el fin de semana nos vamos para la playa? ¿Dónde rendemos una cabaña? No sé, ¿nos vamos a relajar un poquito, te tinca? No sé, lo voy a pensar. Y así, oye, qué rico. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no voy a tomar una cabaña! ¡Loma, Loma, Loma! ¡Yale que me decía! ¡No, no, 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 no! El hijo que tuvo que agarrar, el señor Ampá explota. Ampá. Mamá. Perdóname. Segura el tiempo, segura el tiempo.